De Garcilaso de la Vega Soneto V Escrito está en mi alma vuestro gesto Y cuanto yo escribir de vos deseo Vos sola lo escribisteis Yo lo leo tan solo Que aun de vos me guardo en esto En esto estoy y estaré siempre puesto Que aunque no cabe en mi Cuanto en vos veo De tanto bien lo que no entiendo creo Tomando ya la fe por presupuesto Yo no nací sino para quereros Mi alma os ha cortado a su medida Por hábito del alma mismo os quiero Cuanto tengo confieso yo de veros Por vos nací Por vos tengo la vida Por vos he de morir Y por vos muero Yo no nací sino para que no entiendo creo